Bueno gente, nos encontramos en un sitio un poco inhóspito, pero es un lugar que yo quiero que ustedes vean en Puerto Rico para que vean cómo nos están destruyendo los recursos naturales. Esto es un acto irresponsable. Esto es entre Autuad y Ajunta y esto es el propio gobierno para hacer un mega expreso aquí. Y ustedes tienen que ver esto, miren. Ustedes ven esa cascada, esa cascada que está ahí, miren cómo acaban de cortar. Y todo el cauce está tapado, miren. Miren, por ahí se supone que pasa el río. Miren, todo lo taparon porque ellos comenzaron a tumbar allá arriba. Todo esto completo. Pueden ver los metales geológicos. Miren, con la presencia de agua. Todo eso bajando. Miren cómo estos desgraciados acaban de tapar el río. Lo taparon. Miren, desde ahí completo. Eso es lo que está haciendo el gobierno en este país. Y usted no lo puede permitir porque aquí ellos están calladitos solos. Miren, aquí no hay permisos. Aquí no hay estudios. Miren cómo están excavando ahí. O sea, toda esta sedimentación completa va a continuar. Y estas personas están tapando el cauce del río. Miren, más adelante. Miren, ¿qué va a causar esto? Deslizamiento. Porque esa agua no tiene por dónde discurrir. Va percolando por todo este material que ustedes lo pueden ver. Que es roca, pero también tiene algún contenido. Puede ser de arena o puede ser de limo. Con arcillas, miren. Y yo tuve que trepar hasta acá. Para que ustedes vean cómo estos desgraciados están acabando con Puerto Rico. Miren. Ese es el cauce del río, miren. Que lo cae. Tierra y palo, miren. Miren. Gobernador, esto es un estado de emergencia ambiental. Y usted está demostrando ser el enemigo número uno de este país. Miren. Yo voy a ir un momentito hasta allá abajo. Quizás no tenga acceso para que ustedes vean cómo entonces brota el agua de pronto ahí. Porque todo esto fue tapado por culpa de un desastre ambiental a espaldas de los puertorriqueños. Porque aquí monte adentro no hay quien lo supervise. Y esto es un acto criminal. Esto es un acto criminal. Estas son las cosas que hacen que uno se moleste, maldita sea. Vivir en la isla más linda del mundo fue un lujo y un pasado porque estos desgraciados la están acabando. Y si usted no comparte esto, ellos no van a parar. Esto es lo que ellos quieren llamar la continuación de la PR10. Desde Arecibo hasta Ponce. Cruzando el pulmón de Puerto Rico. Compartan esto, por favor. Compártanlo porque si ustedes no detienen esto, esa gente va a acabar con nuestro país. Y esto es responsabilidad nuestra. A falta de un gobierno que vele por los recursos naturales. Pa' adelante, siempre pa' adelante, mi gente.